¿Quién es, Carelli Ruiz? Tiene 22 años de edad. Nació en Monterrey, Nuevo León, el 28 de octubre del 2000. Carelli, se hizo famosa gracias a sus publicaciones eróticas en redes sociales, donde deja ver su belleza. Además, ha participado en programas de televisión regiomontanos. Su cuanta de Instagram asciende a casi 10 millones de seguidores a la fecha en agosto de 2023. Una de las plataformas en las que Carelli Ruiz ha destacado es la de OnlyFans, en donde, como muchas celebridades, comparte contenido subido de tono, y por el cual recibe ganancias, según reveló la propia influencer en entrevista para el programa La Saga. Tengo varios años en OnlyFans, yo cobro 16 dólares por la suscripción, hay otras chicas que cobran 32 o hasta 35 dólares, yo cobraba 30 dólares, pero al ver que a mucha gente le pensaba al pagar más dinero, decidí bajar el precio para tener más suscriptores. Aunque destacó que no siempre los suscriptores se quedan en su perfil de OnlyFans explicó que así como se van algunos, llegan otros, por lo que no ve un descenso en sus ganancias. En entrevista para medios de comunicación, la famosa Carelli Ruiz ha dicho cuál es el tipo de mujer con la que tendría una relación, me gusta que parezca niño, no me gusta que sean tiernitas, no podría andar con una mujer que sea como yo, pero sí andaría con una mujer. Gracias por llegar hasta aquí y por tu suscripción al canal. Muchas gracias.